Alberto Castro, oriundo de Nagua, fue detenido por miembros de la Policía Nacional en el marco de Ridadas. De acuerdo con la entidad del orden, el motivo del apresamiento es el porte de drogas. Al ser cuestionado, el apresado negó la acusación. Acusado supuestamente de drogas. A mí no hay más allá nada. Ellos me rompieron la puerta de mi casa. De madrugada. Alberto Castro. De Nagua. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.